El viernes 30 de agosto inicia la Feria de Estudiantes, un espacio propiciado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, donde los alumnos podrán vender productos artesanales, artísticos y de diversos rubros de producción propia. Estará disponible todos los viernes en el patio de la sede central de la UNCE. Estamos convocando a una Feria de Estudiantes, así la vamos a denominar, que va a comenzar el último viernes de agosto y va a quedar en cartelera siempre para que todos los viernes se repita desde las 9 horas hasta las 18 horas. La idea es, hablando con los diferentes estudiantes, porque hay muchos que manifiestan cuestiones que tienen que ver con el arte, o en sus últimos casos cuestiones también que tienen que ver con la dificultad de los presupuestos en cada familia, que venden ciertos productos, entonces encontrar un lugar y un espacio para que puedan ofrecer, ya sean sus artesanías o cualquier otro emprendimiento que tengan los estudiantes.